Chicos, hola chicos, aprendemos a mi canal de YouTube Chicos, hoy vamos a aprender a conocer el inglés Lo joder, lo joder Me lo joder, me lo joder, me lo joder Me lo joder, me lo joder Hola chicos ¿Cómo se dice amarillo? Chicos, hoy vamos a aprender a conocer el inglés Lo joder, lo joder Me lo joder, me lo joder Me lo joder, me lo joder Me lo joder, me lo joder Hola chicos ¿Cómo se dice amarillo?